El Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó este martes que un escritor australiano nacido en China fue arrestado por sospecha de espionaje. El portavoz de la Cancillería, Ken Suan, precisó que el escritor llamado Yang Chun fue arrestado el viernes por el Buró de Seguridad Estatal de Beijing después de la aprobación de los fiscales. Y agregó que las autoridades están abordando el caso de acuerdo con la ley. El portavoz también manifestó que China está fuertemente insatisfecha por las declaraciones de la ministra australiana de Exteriores, Mary Payne, quien afirmó que Yang presuntamente estaba siendo retenido en duras condiciones. Quien subrayó que China es un país regido por el imperio de la ley y que Australia debe respetar la soberanía judicial de China y dejar de interferir en el proceso legal del caso.